Amigos, hablen con sus perros o entiendan a sus perros. Mira, Charly me está pidiendo que quiera hacer pipí. ¿Quién hace pipí, Charly? Ándale, ¿qué hace pipí? Muy bien, Charly. Ellos entienden perfectamente cuando les dices. Y también hay que saber entender los que quieren salir. Algunos me han preguntado que si Benji estará enfermo, que si Benji tendrá algún problema, porque pues es muy flojito. Miren, aquí la manada ya está lista a los demás para salir, como les mostré, pero a él le vale queso la vida y no se quiere levantar. Ya le hablé. Benji, ¿vamos a pasear? Ándale, Benji. Benji. Oye, Benji. Benji. Y algunos me han preguntado que si está enfermo o algo. Desde que lo recogimos a él hace como 5 años o 6 años, no sé. Siempre ha sido así, bien flojo, de que le vale la vida. Pero también es un perrito que corre. También cuando vamos al rancho o cuando vamos a algún parque o así, se agarra, corre y corre. O sea, si le gusta correr, se mete al río. Este, si le gusta, pues, hacer deporte, vamos a decir. Pero en general, en general, él es muy flojo, muy flojito. No se quiere levantar. Aquí está. No se quiere levantar. Benji. Ya es hora de levantarnos. Vamos a pasear. Ándale, vente. Vamos a pasear. Como verán, prefiere evitar la fatiga. Acuérdense que tiene hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo, pues, sí causa este síntoma que es flojera. Le da mucha flojera. Y, pues, sí es un perrito activo, pero también es un perrito flojo. No está enfermo. Está muy bien. No se preocupen. Así es él. Así ha sido siempre. ¿Verdad, Benji? Que siempre ha sido así. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Guapo. Bonito. Desearles un buen día a todos. Buen día para todos.